¡Hola chicos! ¡Buenos días! Hoy es miércoles y seguimos con nuestras clases en línea. El día de hoy veremos en la materia de matemáticas el tema de planos de prismas recto y rectangulares. Antes de pasar a la clase, veremos o vamos a recordar que es un prisma. Espero que ustedes ahí en casita ya estén diciendo, sí maestra, yo recuerdo, yo recuerdo maestra, ¿sí? Prisma es un cuerpo geométrico formado por dos caras planas paralelas e iguales. O sea, por aquí, un prisma. Ahora, vamos a ver qué es un plano. Dice, es un objeto ideal que solo posee dos dimensiones y contiene puntos y rectas. ¿Sí? Ejemplo de ellos. Aquí vemos, esto es un plano. ¿Sí? Consta de dimensiones. Contiene que puntos y las rectas. Ese es un plano. ¿Sí? Así se forman los prismas recto-rectangulares, con esa base de los planos. Ahora, dice aquí que para formar nosotros un plano de un prisma recto-rectangular, el cuerpo tiene que estar formado por caras del mismo, del mismo. ¿De quién se habla? Pues del mismo cuerpo, ¿verdad? De las mismas, el cuerpo que tiene que tener las mismas caras. Es decir, aquí miren, si observan ustedes, aquí se ven las caras iguales. Ahora, dice que al doblarse, se construye o se forma un cuerpo. ¿Qué cuerpo? Bueno, aquí, al doblar todas esas caras iguales, estamos formando un cuerpo. ¿Y qué figura se formó? Pues se formó un cubo. Chicos, este tema es muy bonito, es de práctica, porque no solamente hay prismas recto-rectangulares, triangulares, hexagonales, octagonales, en fin, un sinfín de prismas. ¿Sí? Ahora, fíjense bien, chicos, yo quiero que ustedes ahí en casita elaboren un prisma. ¿Sí? Yo aquí, miren, les estoy mostrando un pequeño ejemplo. ¿Sí? ¿Cómo hice las bases? ¿Cómo las formé? ¿Sí? Este es mi prisma. O mi plano, mis caras, mi cuerpo, ¿verdad? Dijimos que es mi cuerpo. ¿Tendrá un plano? Claro que sí, ¿verdad? Porque tiene una base. ¿Tiene qué? Tiene rectas. ¿Sí? Tiene muchas rectas. Ok. Bueno, fíjense bien, en la guía, en la página 241 de su guía, van ustedes a copiar este plano de prisma recto-rectangular. ¿Qué materiales voy a utilizar? Bueno, puedo utilizar tartulina, hojas de color, hojas blancas, ¿sí? Necesito regla, necesito lápiz, colores, si la hacen en hoja blanca o si utilizan hojas de color. ¿Sí, chicos? Bueno, para esto voy a pedirles que al hacer ustedes su plano de prisma recto-rectangular, sí necesito, por favor, que me manden fotos de paso a paso de cómo están ustedes construyendo o formando ese cuerpo. ¿Sí, chicos? Bueno, me dio un gusto volver a saludarlos. Sí, cualquier duda estoy para apoyarles. Que tengan bonito día y un fuerte abrazo. Nos vemos luego, chicos.